Pues, me gradué Hola amigos, yo soy Broken Hat Y el video de hoy les voy a contar Como fue mi graduación Y espero que les guste este video O sea, yo ya sé que en el directo que hice Hablé un poquito de esto, pero aquí estoy como que Profundizando un poco más Pues para que la gente que ve el directo tenga como que una pequeña Primicia y ya ustedes lo tengan completo Mi graduación fue hace poco Entonces, ese día, el día del evento Nos citaron, el evento empezaba A las 5 de la tarde, pero a nosotros nos citaron A las 3 y media Pues para tomar fotos y lo que tú quieras Pero, pues como El buen mexicano que soy Me fui a la casa de un amigo Y llegamos y se nos estaba Haciendo un poco tarde Amigos, vamos rumbo a nuestra graduación De carrera ¿Cómo te sientes, güey? Que ya no vamos a graduar Me siento guapo También realizado, ¿cómo no? Pero estamos guapos el día de hoy Así es Estamos muy guapo Aprovechen Así es, tómenle screen a esta parte Y háganos póster, yo que sé Y ahorita vamos corriendo al centro de convenciones De Mato Sí, porque en media hora tenemos No, ¿cuál media hora? No, en 20 minutos No, 15 minutos Ya se nos hizo tarde, pero ahí vamos, ahí vamos Les voy a grabar lo que pueda de la graduación Aquí pues empezó con él Este... Desde primero de universidad Sí Compas Nos grabamos juntos Y nos acompáñenos en este video Así es Amigos, hemos llegado Donde va a ser el evento De la graduación Aquí un pequeño vistazo Se llama centro de convenciones Y pues aquí por lo general Cuando vienen famosos A dar shows o algo Aquí los hacen O conferencias y así Y ahorita van a ver esta mini montaña rusa Ya se queda aquí Vamos a subir Vamos a subir Vámonos Al rever Ya una vez que llegamos Nos pusieron No sé cómo se llama Pero eso azul que veían Es lo que nos pusieron Y pues bueno Ya que estábamos en el salón Nos fuimos con nuestros amigos Empezamos a platicar Y pues esto fue una de las poquillas cosas Que alcancé a grabar ¿Algunas palabras que quieras decir en tu graduación? Sí No ¿Cómo? Pues hoy es un... ¿Cómo decirlo? Un día muy especial para todos Este... Estamos muy conmovidos La verdad Me estoy robando las palabras a él Porque nadie me robó la cámara No sé Nunca pensé haber llegado Tan lejos la verdad Mi mamá nunca creyó Que iba a terminar la prepa Así que... ¿Y los tuyos? Los míos sí Siempre confío en mi vida ¿Tienes unas palabras que tengas A la cámara? Ya me voy a graduar ¿Eh? Ya me voy a graduar ¿Y cómo te sientes? Feliz Completa Plena Divina Hermosa Mis universos Con mi outfit Con mi outfit No, con mi banda ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú cómo te sientes? Veale la cara ¡Qué emoción! ¿Cómo te sientes Charles? Sí Una vez que ya estábamos todos en fila Para ir entrando al salón Entramos Pues como lo dije En fila Nos sentábamos Pero en eso que yo iba En el proceso de caminar A llegar a mi lugar Y sentarme Estaba buscando a mi familia Y no los venía Entonces era como que Rayos No habrán venido No sé Entonces en eso Volteo yo a mi lado derecho Veo que están ahí Y veo que me echan porra Y me gustó mucho Y nomás fue como que sonreí Y me limité a seguir caminando Estaba pues muy feliz Pero era como si estuviera En personaje Y no lo quisiera romper Entonces ya llegamos Nos sentamos Le entregaron todos Los diplomas a la prepa Y siguió la carrera Entonces Previamente a que te nombraran Tú tenías que caminar Y hacer una fila Para ir pasando De uno por uno Por tu título Por tu diploma Como por tu título Por tu diploma Como quieras llamarlo Había gente que pasaba Y no le echaban porra Había gente que pasaba Y le echaban algo de porra Y había otros que pasaban Y le echaban una porra total Yo realmente no sé Cómo considerar la mía Porque tuve una de las porras Más raras del lugar O sea yo pasé Y O sea Me gritaron Gente de adelante Gente de atrás Gente del medio Gente de los lados Entonces fue muy rara Tanto que casi me reía O sea me estaban dando Mi diplo Mi título y todo Y yo casi riéndome Entonces pues miren amigos Yo la verdad Nunca me considero Una persona popular De esas personas Que todo el mundo topa Y eso Pero creo que soy Una persona conocida Y no tanto por los videos Sino que O sea hay gente Que me ubica No sé por qué Entonces eso es muy chido Parte de eso se debe a que Pues amigos en común Fiestas Cosas así De ahí siguió el evento Y todo terminó en una hora y media Una vez que acaba el evento Pues tú vas con tu familia Y los abrazas Y todo Y te toman fotos Pero había mucha gente Entonces yo batallé mucho Para llegar Y pues en el camino Me tope a varios amigos Papás de amigas Papás de amigos Que llegaron Me saludaron Me felicitaron Que pues se sienten muy bien No pues Son cosas que yo realmente No esperaba Yo realmente Creo que me sentía Muy de menos En esta graduación Y salí como que Con una Me sentí muy muy chido Muy importante Bueno saludé varios amigos Y todo Y es muy diferente Porque Esas personas Que hace cuatro años Que entraron En el mismo salón que tú Donde no se conocían muchos Hoy en día Tenían algo en común contigo Y es que aparte De tener ya su título Muchos eran pues La misma carrera que tú Son tus colegas Que ya tienes tu almohada Y todos esos términos Bien de señor Que no sé por qué estoy diciendo Ya llego yo con mi familia Y pues obviamente Me recibieron muy bien Me abrazaron Me felicitaron Este Mi novia no me soltaba Hubo un momento En el que casi me ahorcaba Estaba yo como que Come on baby Come on Y ya después empezaron las fotos Entonces me tomé varias fotos Con amigos Con amigas Compañeros Me felicitaron más gente Que me fui encontrando Y Y es Y ahí culminó Pues lo de la graduación Muchos de mis amigos Que hice a lo largo De estos cuatro años No pudieron estar ahí Porque se salieron De la uni Porque se atrasaron Un semestre Porque simplemente Se fueron de viaje O no quisieron ir Y pues me pesó un poco No poder compartir Ese momento con ellos Pero agradezco Compartirlo con la gente Que estuvo ahí Y bueno amigos Voy a nombrar Algunas de las felicitaciones Que muchos de ustedes Me dieron Ya sea por twitter Por facebook O por instagram Y se las voy a decir Pues porque Pues para agradecerles Por tomarse su tiempo Y felicitarme Las voy a leer Y bueno Vamos con las felicitaciones Paula me puso felicidades Y un corazón Muchas gracias Paula Hernán me puso felicidades Ángel También me puso Hasta en su graduación Tiene lentes Los ojos de este hombre Son un secreto Muchas gracias Hernán Mi novio me puso Muchas felicidades Mi amor Un logro más Estoy muy orgullosa de ti Papi Te amo mucho Yo te amo más Muchísimas gracias Y también gracias Por haberme acompañado Ese día Significó mucho para mí Un amigo Que se llama James Bueno más que amigo Un hermano Me pone felicidades hermano Gracias bro Mi mejor amiga Que se llama Vanessa Me pone felicidades Que orgullo Te quiero un corazón Sabes que te quiero más Muchas gracias Te veo en El pay per view Una amiga Se llama Janely Me puso congrats Ja Y eres todo un link Un licenciado Pues muchísimas gracias Ojalá y saques fiesta Cuando te gradúes de psicología Un romario Me pone Ape ape a perro Muchas gracias wey Y gracias por no canjear Tu money in the bank Y quitarme mi título Cuando me lo estaban dando En mi graduación El señor Itzdanes Me pone You deserve it Muchísimas gracias Dan Se agradece mucho Otro amigo Que se llama Jaime Me pone muchas felicidades Wey Gracias Jaime Ahora vámonos Con las felicitaciones Que me dieron por Instagram Mi novio me pone felicidades Debe dos corazones Te amo Ocean Una amiga que se llama Luz Me pone felicidades Mar Muchas gracias Glim Me pone otra amiga Se llama Jan Muchísimas felicidades Licenciado Pero wey Pero wey Que bonito se ven Muchísimas gracias Gracias a toda esa gente De verdad Se aprecia mucho Me pusieron felicidades Felicitaciones Hace esto en tu vida laboral Felicidades Felicidades De que te graduaste Porque es una carrera Porque es una carrera Que realmente vale la pena Luego otro me pone Grande Felicitaciones Se siente bien chido Se siente bien chido La mamá de mi mejor amigo Me pone muchas felicidades Ocean Una amiga me puso felicidades Jan Espero Muchas Me pone felicidades Jan Espero tu vida Siga llena de éxitos Y tus sueños se cumplan Sabes que te quieres Y me necesitas Dime Muchas gracias Lizy Por estas palabras Sabes que te quiero mucho Y que Tú también cuando ocupes algo Nomás dime Y ahí estaré Otra tía me puso Muchas felicidades Un primo Muchas felicidades Una prima Muchas felicidades Otra tío Felicidades Una prima Me pone wow Muchísimas felicidades Primo un abrazo Un abrazo de vuelta Handy Otra tía muchas felicidades Hijo otra prima Felicidades Una maestra Una maestra Que personal quiero mucho Y es de mis maestras Favoritas de toda la vida Pone José Carlos una vez Muy orgullosa de ustedes Por verlos crecer A tanto a todos Profesionalmente Y ahora recompensados Felicidades Felicidades Una maestra que me dio en la prepa Se tomó el tiempo De felicitarme Me pone muchas felicidades Saludos Y bueno amigos Pues este es mi título Bueno mi diploma Título Lo que ustedes quieran Entonces lo vamos a abrir Y esta es la hoja compromiso Que les platiqué Esta es la copia Que nos la dan a nosotros No voy a mostrar mi cara Porque no me gusta la foto En esta universidad Yo hice mi carrera Universidad Tec Milenio Campus Muzatlan El título Licencio del Mercado Tecnia Chalala Chalala Me tocó un plan de estudios Donde a la vez de salir con un título Nos salíamos con certificados Entonces se los voy a mostrar Certificado en marketing digital Certificado en creación y desarrollo de empresas Y el liderazgo estratégico Y aquí hay otra carpeta Donde vienen más cositas Dice que cumplí con todos los requisitos Para graduarme Y que pues el título Nos llegará en un año más Aquí está la universidad Tec Milenio Concella José Angros Unabé Diploma de Centro de Mercado Tecnia Aquí hay otro Este certificado de Busan Certificate Mind Papers Y Certificado en habilidades gerenciales Y bueno amigos Pues ese fue el mini unboxing Sobre esto Que pues bueno Es como mi Mi money in the bank Pero bueno Realmente no sé cuánto Dure este video Creo que sí va a durar Un buen rato Pero no más Estoy muy agradecido Con Con todo Por la oportunidad Que se me dio De Poder Estudiar una carrera ¿No? Porque No sé Creo Creo que de mi casa De mis papás Ellos creo que No hice una universidad O no sé cómo era En sus tiempos Pero creo que soy el único Que tiene Que tiene un Un título así Tal cual Entonces pues Imagínense cómo se han de sentir ellos Si es que es cierto Y ellos no No lo lograron Entonces qué bueno Que pude darles Como que Esta satisfacción Y bueno amigos Yo veo esta Yo las cosas De la verdad sí Creo que ellos Su obligación Conmigo ya ha terminado Creo que ellos Pues obviamente Ellos te tienen que dar Casa Alimentos Y lo que tú quieras Pero en cuanto a educación Creo que ellos ya cumplieron Todo conmigo Yo ya no Ya no Creo que ellos ya cumplieron Todo conmigo Ellos creo que ya cumplieron Lo que tienen que cumplir conmigo Y ahora tengo que empezar A irles poco a poco Regresando Todo lo que estos años Han invertido en mí Que o sea 18 años En escuelas Y O sea En escuelas Que Si eran O sea No eran las más caras del mundo Pero tampoco eran baratas Entonces Imagínense Si hay que Que ser esto Hay que ser así O sea Yo por lo general Nunca muestro Nunca les digo las cosas Y todo Pero estoy muy agradecido Con eso Y Espero poder regresarles Todo lo que me han dado Y mejor También espero Pues obviamente Empezar a Empezar a desarrollar Un ello un poco más Empezar a A agarrar más experiencia Un consejo para ustedes Como ya lo dije anteriormente Estudien lo que les gusta Y Estudien lo que les gusta Y por favor Por favor Estudien Valoren un poco La educación que les dan Y sean los mejores Siempre en lo que hacen Ese es el consejo Que yo les doy Siempre sean los mejores En lo que hacen Que Pues si te gustó este video Te encargo que dejes un like Que Pues bueno Deja 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 un like Porque oye Cuatro años En una universidad Para conseguir eso Merece mínimo un like Y bueno Va a estar saliendo una cara mía Donde te suscribas Y también va a salir la cara De una amiga Que también tiene un canal En YouTube Y hace videos Entonces también Ve y suscríbete con ella También te voy a dejar Mi video más reciente Y su video más reciente Para que también vayas Eso es todo lo que les quería decir Gracias por ver el video Por tomarse su tiempo Muchas bendiciones Dios los bendiga Y nos vemos Pronto Parece que estás buscando Sí, gracias La visca, la visca, la visca Mi amor, no se va Gracias por ver el video ¡Suscríbete!